¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! ¡Somos Blumis Látigo! ¡Somos Blumis Látigo y esto va a empezar! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias a todos por haber venido! A todos los amigos que están aquí, muchas gracias. ¡Vamos, Quillo! ¡Quillo! ¡Vamos, Quillo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Quillo! ¡Vamos! ¡Vamos, Quillo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y esto para el florido pensil! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Bailó! ¡Echala de nuevo! ¡Ok! ¡Se lo bailas, eh! ¡And Muy bien ¡Gracias! ¡Hasta salpm漂亮! ¡Que la historia es! ¡Bailo sin Dueco! ¡Cüice la experiencia! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alvenido! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Gracias! ¡R Totten! ¡Gracias! 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 ¡Roy! 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 ¡Super Maruo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.